Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, don Fernando Martínez Dalmao ¿Cómo ha estado usted, don Fernando? Muy bien, razonablemente ¿Razonablemente bien? Tenía usted que contar lo que le pasó una vez con una famosa motorista de un anuncio que estaba buscando a Jazz ¿Y Jazz era usted o no? Esa información de clasificada, confidencial y de confidenciala secreta pero bueno, si tengo que hablar de ello, hace muchos años Pero al final encontró a Jazz Pues sí, encontró porque en ese caso tiene dos niños y vive en Londres, claro, evidentemente Pero no lo encontró a Jazz A su Jazz sí, a mí no Pero al verdadero no A mí no, desde luego, sí, cierto, cierto Cierto, cierto Señor, vera, ¿qué le parece a usted que tengamos aquí a Jazz? Es impresionante, no me lo podía ni imaginar Pues mire, ese objeto mejor guardado de la radiotelevisión española Sí La acabamos de descubrir hoy en Exclusiva Gracias a Pegasus A Pegasus No, es que es cierto, además, sí, sí Bueno, cuente, cuente usted, cuénteselo Bueno, no era joven y... Hacía cosas Sí, bueno, cuando uno es joven, pues, en fin Y una novia mía, pues, hizo un anuncio, claro De Jazz En una moto Y luego fue... Bueno, fue no Y ha sido durante muchos años Pues modelo publicitario Y la contrataron en Londres Y bueno, a partir de ahí, pues, acabó todo, ¿no? Hizo un anuncio de Jazz en la moto No tuvo ningún problema, como Johnny Depp, ni nada de esto No, no, eso se lo dejo a alguna medio loca de estas de Hollywood Y yo ya he tenido bastantes locas, de todas maneras Pues amigos, vamos a empezar Vamos a empezar, porque vamos a empezar con un noticio Mire lo que dice la siguiente noticia La conspiración que acabó con el Banco Popular Uriah Menéndez, Saracho Santander Dicen que Uriah Menéndez Conoció como el despacho de abogados del Banco Santander Ángel Ron Quiere saber qué papel jugaba Uriah y Menéndez Y para quién trabajaba en realidad Dado que los chicos del bufete mercantil más famoso de España Convencieron a los consejeros del Popular De que, por problemas de liquidez Debían declarar la inviabilidad de la identidad Alguien preguntó si esa inviabilidad Era el preámbulo de la resolución del banco Naturalmente, los chicos de Uriah Perjuraron que no Y que el banco no estaba llamado a la liquidación Ni a la absorción Por otra entidad En un cortísimo espacio de tiempo La noche del 6 a 7 de junio de 2017 La JUR regaló al Popular Al Santander por un euro Atención amigos, por un euro Para entendernos, esto significaba dos cosas La primera Que Emilio Saracho No llegó al Popular para reflotarlo Sino para venderlo en concreto al Santander De hecho, nada más llegar Conunció su famosa frase No tengo ni puta idea De cómo se gestiona este puto banco Y la segunda La conclusión no es menos relevante No había razón alguna para intervenir El Popular Que era un banco perfectamente viable Lo que ocurre es que Se utilizó la entidad española Defendida por un gobierno débil Como era el de Mariano Rajoy y Luis de Guintos Para hacer unas maniobras Con fuego real Del todavía hoy inconcluso modelo europeo De resolución de bancos De hecho, la JUR volvió a intentarlo Con el monte de Ipasti de Siena Y los italianos Que no forman una sociedad débil Mandaron a paseo a Bruselas Y aseguraron que ya se encargaban Ellos mismos del saneamiento Amigos, algo lamentable Miles y miles de millones Que se han perdido De ahorradores De accionistas De ahorros De todo Porque había Pues según este artículo Una intención De Quitarse el medio del Popular Para que unos se hicieran muy ricos Y otros perdieran mucho dinero ¿Qué opina usted, señor Dalmau? Bueno, lo primero que quiero decir Es que el mundo de la banca es muy cerrado Ahí tenemos a Mario Conde Que con independencia de lo que haya hecho Bueno, pues Fue un paracaidista De estos temas De la banca Segundo, el Popular Era un banco que funcionaba Era un banco que tenía Tenía cuentas Y que, bueno Era un banco que Bueno, no era de los grandes bancos Lógicamente Que estaban fusionándose Por aquella época Pero era un banco Que en cierta manera Sí tenía liquidez Y luego Lo tercero que hay que decir Es que a mí Lo que siempre me pregunté De la desaparición Porque hay que hablar De desaparición del Banco Popular No de la venta De la desaparición Es como que De la noche a la mañana Todos los activos Y todos los pasivos Se estudian Y se llega a la conclusión De la venta por un euro O sea, el problema aquí Ya no era de la liquidez O la no liquidez Presunta liquidez O no liquidez Que, bueno Habría que haber visto En qué situación Se encontraba el banco Pero, bueno Bancos peores Se les ha rescatado Y lógicamente Y en la banca Siempre hay muchas puñaladas Traperas también Pero el Banco Popular En principio Lo que yo nunca he podido entender Como en una empresa Cuando tú entras En un proceso concursal Pues la valoración De activos De líquido De activo Y del pasivo Y tiene que haber Una valoración real Lo que tú no puedes llegar Prácticamente De la noche a la mañana Eliminar esas valoraciones De activos Y de pasivos Y por un euro Vender el banco Es más Entiendo Que la minusvaloración De acciones Que tenían derecho Los que tenían acciones En el Banco Popular Pues está Su lógica de reclamación ¿Por qué? Porque ahí existe Un patrimonio Que tenía el banco Que vuelvo a repetir Que es que tampoco Lo conocemos En esos activos Y en ese pasivo ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo es posible Que ni siquiera Se haya podido Ni siquiera saber Cuál era el patrimonio Real de ese banco Para saber Qué valor tenían Las acciones Que tenían Los depositarios Del dinero Del Banco Popular O sea Es que es una cosa Prácticamente inaudita ¿No? O sea Es traspasar un banco Por un euro Y aquí no ha pasado nada ¿No? Pues amigos Para saber Lo que pasó El contubernio Que pasó En ese Banco Popular Y cómo se gestó Esa venta Por un euro Al Banco Santander Tenemos al otro lado De Sky A don Rafael Moreno Barquero Abogado de la plataforma De afectados Del Banco Popular Buenas noches Don Rafael ¿Cómo está usted? Buenas noches Muy bien ¿Y ustedes? Pues nosotros aquí Sorprendido Porque este contubernio Pues ha afectado Pues ha afectado A muchísima gente A muchísimos ahorradores A pequeños ahorradores Que ahora lo están pasando muy mal Y sin embargo Pues la opinión pública No sabe la verdad De todo hecho Que se hizo Pues a plena luz del día Y podemos decir Que casi Entre comillas Y guardando las distancias Y presuntamente Fue casi un robo De guante blanco ¿No? A ver Desde mi punto de vista Esto no es tan claro Pero sí que tengo que decir Que hay cosas muy raras Que pasaron cosas raras Por ejemplo Yo jamás En un consejo De administración De una sociedad Que utiliza en bolsa He visto un presidente O en una junta Perdón He visto un presidente Tan dramático Tan negativo Como el señor Saracho El día 10 de abril De 2017 Ese día El banco bajó Entre un 10 y un 12% No recuerdo la cifra Las acciones La cotización Del Banco Popular Porque el señor Saracho Dijo No sé qué hacer No sé cómo saldremos No sé si hacer Una presión de capital Si buscar un socio Pero no aclaró Absolutamente nada Y esto Me sorprendió muchísimo Esto sí lo digo No obstante Tengo que decir Que el Banco Popular Desde el año 2011 Cuanto menos Iba a un paso Muy renqueante El año 2011 Tiene una investigación Por parte de la Audiencia Nacional Que parte desde el año 2011 Las fechas Se supe el 2017 Pero parte del año 2011 Donde el Banco Popular Inyectó A través de sociedades opacas De Luxemburgo Cantidades importantes A diversas empresas Que estaban a punto De quebrar O el terreno concurso Para no provisionar La verdad Yo siempre he pensado Que una entidad Como un banco Un Banco Popular Que cotiza en bolsa Que se arriesgue a eso Porque si se llega a saber Antes de lo que se supo El impacto en bolsa Que es súper sensible Todos lo sabemos Hubiera sido tremendo Que se arriesgase a eso También me da mucho Que pensar Pero don Rafael ¿El Banco Popular Era viable O no era viable? El Banco Popular Era viable Con una inyección De liquidez Relativamente importante Sí Podía ser viable Con esa inyección De liquidez Esa inyección De liquidez Hubiera dado confianza A los accionistas Hubiera dado confianza A la gente Que tenía Depósitos en el banco Y probablemente Se hubiera frenado Se hubiera frenado Esa retirada De fondos Que había Pero claro También tengo que decir Que por otro lado Sí que veo Que a mí me sale Un presidente del banco El día de abril Y me dice Que no sabe qué hacer Que está la cosa muy mal Y entonces Yo retiro fondos O yo vendo acciones Esto es lo que O sea Es un compendio A ver Aquí hay dos consejos De administración O dos rivales Que son Saracho Y Esron Que mutuamente Se echan las culpas Pero ese no es el problema El problema es La cantidad de accionistas Que han quedado colgados Accionistas Bonistas Y volcacionistas Entre 300 Y 380 mil Que han quedado colgados Y sin un duro No han recuperado Absolutamente nada Y aquí O sea Los accionistas Han perdido su dinero Los pequeños Los salvadores Los salvadores Los grandes Todos han perdido su dinero Pero hay un gran triunfador En todo esto Que es el Banco Santander Que por un euro Se queda un banco Que bueno Pues tenía sus problemas Pero lógicamente No valía un euro A ver Aquí todo empezó mal Empezando por el Estado español En aquel momento El gobierno español El momento que la ley Esta La circular 49 del 2015 59 del 2015 Que es De 2014 Perdón Que es la que regula Todo esto De los rescates bancarios Etcétera Preveía Que en el momento Que se puso el rescate El gobierno de turno De cada nación El que sea Correspondiente En nuestro caso El gobierno español Tenía que nombrar Un experto Independiente Para valorar Lo que En un procedimiento De liquidación Normal O sea Para hablando en plata Un concurso De liquidación Cuál era el valor Que hubiera tenido El popular Esto Dilló por su ausencia No lo ha hecho Ni el gobierno de Rajoy Ni tampoco Por supuesto El gobierno de Sánchez Pero esta Era una obligación Del Estado español No se cumplió Y nadie Lo ha denunciado En ningún momento Con ello Por lo menos Tendríamos Una orientación De lo que podría valer O haber valido El popular Pero no tenemos Ahora Ni siquiera eso Porque la ley Previene Como previene La constitución Española Y el artículo 17 De los derechos De los ciudadanos europeos Que Nadie puede ser Privado De su propiedad A no ser que sea Por interés público Y recibiendo Por supuesto Una indemnización En este caso Como mínima indemnización La ley La JUR O sea Establecía Se establece Incluso La sentencia De la JUE De la tribuna De justicia De la Unión Europea Establece Que la mínima indemnización Tiene que ser Cuanto menos Cuanto menos El valor Liquidativo Que tendría El Banco Popular En un procedimiento Ordinario De liquidación En un concurso Esto No se ha hecho Ni siquiera Se atispa Que se vaya a hacer Y esto nos daría Una orientación Sobre lo que Realmente valía El Popular El Popular Yo siempre he pensado Que con un poco De liquidez Que se le denegó Al final Sobre la base De que no tenía Garantías suficientes Para darle más Esta es la verdad Pero con un poquito De liquidez Tal vez Hubieran vuelto A respirar Pero no fue así Pues don Rafael Moreno Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Un fuerte abrazo Igualmente Buenas noches a todos Buenas noches Señor Vera Está claro Que el Banco Popular La gestión Que se hizo Ese cambio De cromos Con el Santander Pues deja Muchos claros oscuros Más bien oscuros No se hizo Las formas Como se tenía Que haber hecho Según la ley Se tenía que haber visto Primero lo que vale El Banco Popular Para luego venderlo Al Banco Santander Y de esa forma También indemnizar A los Con el valor del Popular Indemnizar A los accionistas Pero sin embargo Se le quita Todo el dinero A los accionistas Y se vende El banco Por un euro A la señora Botín Que nunca Mejor dicho Menudo o botín Que se yo Bueno Yo creo que Lo peor de todo Es como quedan Los accionistas Porque no hay derecho A que efectivamente Todas estas personas Que tenían depositado En el banco Pues sus ahorros Los que fueran Y que consideraban Que era una impresión buena Porque el Banco Popular Porque el Banco Popular Siempre fue un banco Pues muy muy razonable Que funcionaba bien Un banco De una dimensión No grande Pero Gestionado de una forma Yo creo que Muy muy familiar Por los Valls Y tal Que pues Tenía su Tenía su hueco Y era un hueco Que todo el mundo Le atribuía Razonablemente al Popular Lo que pasa es que Se produce en un momento Determinado Esa Digamos Orientación De toda la banca En Europa En el sentido De que Hay que fusionar No interesan Entidades pequeñas Y hay que quitarse En medio Entidades pequeñas Y por eso se hace Toda la operación De las cajas Y tal Y también se hacen Los bancos Porque la idea Es que al final Queden dos o tres bancos Y dos o tres bancos A nivel europeo Entonces bueno A mí ahí Me parece Lo de los accionistas Que es impresentable Porque Los accionistas No tienen culpa De que se hagan Determinadas gestiones Que les perjudican Me parece impresentable Lo de Saracho Que esté ahí Cinco o seis meses Y sería de cinco millones De euros Es que eso Tendría que estar Prohibido Y perseguido Porque no No se puede hacer Y dentro de todo eso Pues efectivamente Hay un procedimiento Que no va a ir a ningún lado Porque como está Metida por medio La justicia europea Y la justicia europea No va a ir contra sí misma Entonces yo creo que Va a quedar como está Dentro de todo eso Digo El mejor destino Que se le podía dar Al popular Es el Santander Santander es el banco Más importante de España En el mundo Y hombre Era mucho mejor Que se hubiera hecho De manera Que no se hubiera producido Ni esta barbaridad De Saracho Ni el tema De los accionistas Pero el destino Al Santander Santander es un Es el El estandarte De España En todo el mundo Y Yo creía que el estandarte De España En todo el mundo Era el Real Madrid Y lo es Y lo es No mezcleo churras Con Merida Y lo es Yo creía En el ámbito de la banca El banco más importante De España en el mundo Es el Santander Y después el BBVA Y bueno A mí no me parece Que sea una mala solución Para Si es que había Que efectivamente Fusionar O vender El popular Ahora Si se hubiese hecho De esa otra manera Creo que todo hubiera quedado Bastante mejor Bueno Aquí hay una serie De datos Que son muy importantes Lo primero de todo La minusvaloración De acciones Que han tenido Los accionistas Los obligacionistas Y la gente Que tenía Intereses en este banco Esto es tremendo O sea Estamos mal vendiendo O minusvalorando Unos activos De un banco Donde realmente Los dueños Son los accionistas Y son Los que tienen depositado Y los obligacionistas Y los que tienen Sus intereses en el banco Y los estamos vendiendo Por un euro Es que es una barbaridad Esta cifra Que se habla De 11.000 millones Que posiblemente Se hubiera tenido que pagar Directamente Accionistas O obligacionistas Etcétera Es que yo pienso Que sería muchísimo más grande Primer error ¿Cómo podemos Traspasar una serie De activos Sin que haya una valoración Real de esos activos? Si es que va contra derecho O sea Va contra derecho Segundo La realidad del banco En ese proceso De conurbación O de Que han tenido los bancos Es que había bancos En peores circunstancias Donde han sido rescatados O sea Se interesaba Que el banco popular Cayera ¿Por qué? No lo sé Pero interesaba Porque en otros Se les ha rescatado En otros Se les ha subvencionado En otros Se les ha ayudado Para que en ese proceso De fusión Que yo llamo De conurbación Porque siguieron existiendo Hasta que se fusionaron Realmente El banco Santander Ni estaba Ni se le esperaba No interesaba Que estuviera ahí Y tercer dato Y tercer dato importantísimo ¿Por qué? En este momento El banco popular Y el banco Santander Sobre todo De cara al banco Santander No ofrece Todas estas cifras Y no ofrece Todos estos datos Que por Evidente Claridad Del banco Debería de ofrecer En el momento Que estamos hablando De una operación Que como menos Es opaca Pero opaca Para los propios accionistas Yo lo que creo ahí Es que En otras ocasiones Efectivamente Se produce el rescate Pero también es verdad Que a las administraciones No les interesa mucho Resaltar bancos Porque claro Tiene que poner dinero Sí, pero lo han hecho Sí, claro que lo han hecho Tenemos el caso de Banki Y tantos otros Lo que pasa es que aquí Es decir Claro, le interesa más A la administración Que el dinero Lo ponga En este caso No el por comprar el banco Sino por hacerse cargo De un banco Que se supone Que tenía Pues mucho problema Pasivo Para que se haga de esa forma Yo el fondo de la cuestión No me lo conozco No, es que ninguno Claro Entonces, bueno Lógicamente El Santander va a decir Vale, yo me quedo Con todo esto Pero si encima tengo que pagar Pues no, lo pagan ustedes El planteamiento del Santander Es bastante razonable Desde ese punto de vista Porque si no, no lo cojo Primero me lo sanean ustedes Y luego pues ya veremos Pero en este caso Me parece que las administraciones Lo que pretenden es No ponemos un duro nosotros Ustedes se quedan con el banco Y bueno Y se acabó Sí, yo sé que el euro es Bueno, meramente un chiste Pero a mí lo que me llama la atención Realmente es que Esto es como las muñecas rusas Que dentro de una y otra Y dentro de una y otra Que nunca llegaremos a saber Cuál es el inicio Pues amigos Hemos hablado del Banco Popular De cómo se hizo ese contubernio Con oscuridad y alevosía Para llevarse un banco Por un euro Y dejar a los accionistas Sin nada Ahí los tribunales Tendrán que decir Pero sobre todo Éticamente y moralmente Es un auténtico escándalo Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar del tiroteo De los Estados Unidos Pero miren esta noticia Dice el tiroteo Que no sale en los medios Dice una mujer armada Abatió a un asesino Que estaba a punto De cometer una masacre En Charleston Mientras todos los medios En Estados Unidos Y en el resto del mundo Están con el foco puesto En el tiroteo escolar De Gualde Texas Donde un latino Con serios problemas mentales Asesinó a 19 niños Y dos maestras Prácticamente nadie habla De lo que ocurrió El pasado miércoles En Charleston Según el informe policial Divulgado por la prensa local Una mujer que portaba Un arma Legalmente De su cintura Vio que un hombre Afroamericano Empezó a disparar Desde la calle Contra un salón de fiestas Donde estudiantes Universitarios Estaban celebrando Su graduación Desfundó el arma Y lo abatió Antes que pudiera Matar a nadie El atentado Fue frustrado Por una ciudadana Honesta y decente Portando legalmente Su arma en la cintura Como la constitución Lo permite Una situación Muy distinta A la de la escuela De Texas Donde por ley Todas las personas Allí Donde estaban Tenían que estar Desarmadas Atención a esta noticia Porque es muy importante Porque Amigos No nos malentiendan Pero Si ven Últimamente Hay muchísimos Sucesos De matanzas En escuelas En centros comerciales Y supermercados Y todo coincide Con esa campaña Que Biden Hizo Para acabar Con el lobby De las armas Atención Porque empiezan A llegar Informaciones De que No son Hechos Casuales De locos Sino que puede Haber algún tipo De conexión Y que alguien Esté Detrás De todo esto Ojo A lo que estamos Diciendo Pónganlo siempre Entre comillas Y con la Preocación Adecuada Porque Miren Lo que Lo que Dice La siguiente Noticia Bueno Habla de un Vídeo Extraordinario Y revelador Que denuncia Lo que realmente Habría detrás De los tiroteos Masivos En Estados Unidos Dice Últimamente Y justo Después de que El gobierno De Joseph Biden Anunció Que quería Poner límites Estrictos Al uso De las armas Por parte Del pueblo Estadounidense Se están Produciendo Una serie De tiroteos Masivos Por todo El país Cada vez Más terribles Y desgarradores Parece como Si los propios Asesinos Quisieran Dar la razón Al gobierno Y se hubieran Puesto De acuerdo Para cometer Horribles atrocidades Precisamente Cuando más Incapié Hacían las autoridades Sobre este asunto Tras ver lo sucedido Ya esperábamos Que finalmente Se produjese Alguno En un colegio Y como Ustedes sabrán Finalmente sucedió En uno de Texas Con dramáticos Consecuencias Ya que 19 niños Fueron asesinados Como ya No creemos En las casualidades Sobre todo Si están Beneficiando Un discurso Político Tenemos que Llegar A pensar mal Y como Además Todos los gobiernos Del mundo Están absolutamente Locos Por implantar Una dictadura De todas partes Tenemos que pensar Aún peor Y es que El problema Que tiene el gobierno De los Estados Unidos Para imponer Esa dictadura Es que la población Está armada Y se puede defender Por eso Andan locos Por desarmar A los ciudadanos Y porque Es por utilizar Esas masacres Como estas Para conseguir Justificar El desarme Hay que contar Una historia Dicen que El oficial De inteligencia Naval Convertido En denunciante De Milton Williams Cooper Escribió En su libro He aquí Un caballo Pálido Publicado En 1991 Que la CIA Que la CIA Está usando Drogas Un discurso Tan contundente Contra el lobby De las armas Y de golpe Porrazo Empiezan a haber Continuamente Ataques Tiroteos En supermercados En colegios Recientemente Ha habido Otro Amigos No le parece Usted raro Porque si Ha habido Siempre En Estados Unidos Siempre ha habido Locos Pero ahora Se acentuó De una forma Brutal Y sobre todo Lo que tienen Que mirar Es una cosa Cuando se produjo Lo que se produjo En Texas Fueron todos Los medios De comunicación Todos De nuevos Al unísono Abriendo Y cerrando Utiliarios Durante semanas Durante semanas Sin parar Pim pam Pim pam No le recordaba Algo Esto A lo de la guerra De Ucrania Que ya por cierto Cada vez habla menos A lo de la Famosa Pandemia No le recuerda Señor Fernando Martínez Dalmau Que le parece Que la CIA En su momento Y el FBI Pues De alguna forma Lo denuncia Este señor En su libro Utilizar A personas Para crear Un tipo de violencia Dentro del Estado Y provocar Matanzas Y que Esto Ya lo denuncian En el año 91 Ahora se esté produciendo Toda la clase De hechos De estas características Bueno lo primero Condenar A cualquier tipo De violencia Que se ejerza Sobre gente Desarmada Y mucho más Sobre los niños Segundo El hecho En sí Es que Bueno Estas pruebas Que puedan existir Son muy problemáticas Porque aquí en el fondo Lo que se intenta Es ir contra Un derecho Constitucional Que ampara La segunda enmienda De la constitución Americana Que es el derecho A portar armas Pero no es el derecho A portar armas Porque como muy bien Aparecía en la anterior noticia Una persona ha evitado El hecho de la comisión De un derecho O un hecho delictivo Utilizando su arma Pero en principio Lo que implica Aparte de que En Estados Unidos Pues se forma parte De la forma de ser El hecho de portar armas Porque representa Los derechos Y libertades fundamentales Individuales Que recoge su misma constitución Y que ampara Su segunda enmienda El hecho en sí mismo Implica la legítima defensa ¿Por qué? Porque en este momento Si estamos viviendo Como se encona El hecho De que Bandas De que gente No sé si evidentemente A través del FBI O de la CIA O de quien sea Pero cada vez Hay más bandas Y más gente Que tienen acceso a las armas Y ya sabemos Que cuando las armas Son ilegales Solo los ilegales Tienen armas Con lo cual Solo los delincuentes Efectivamente Pero aquí hay dos principios básicos Principio del derecho A la legítima defensa Que viene recogido En el caso español En nuestra constitución En los principios Y derechos fundamentales En nuestra constitución Y el hecho A que nosotros Nos podamos defender ¿Por qué? Porque es una realidad Que nosotros damos al Estado Para que el Estado Sea el garante De estos principios Y cuando el Estado No es garante De estos principios Nosotros tenemos El derecho legítimo A la legítima defensa Voy a hacer una pregunta ¿Qué opina usted Que sea una campaña brutal Del lobby contra las armas? El lobby de las armas Ha estado siempre más cercano A los republicanos Es evidente Y ahora los demócratas Pues siempre han luchado Contra ese lobby Porque no era cercano a ellos ¿No? Y ahora coincida Esa campaña de Biden Me diéndole el enojo Coincida con multitud De atentados De estas características Es extraño ¿No es extraño? No, no Es extraño Porque además Es que con independencia De lo doloso De lo que ha ocurrido El hecho en sí Es que también están callando Por ejemplo La cantidad de atracos Y de violencia Que se evitan Por el hecho De llevar un arma Porque lo que no se tiene control Y no se tiene control Por un gobierno demócrata Es a la violencia Que sí existe en las calles Sea o no fundamentada A través del FBI O de quien sea Pero existe una violencia De bandas Como la podemos tener en Europa No me tengo que ir muy lejos Hace poco Exactamente En el estadio San Denís Lo que representó San Denís Y el fallo de seguridad Etcétera, etcétera Pero es que porque tampoco Pero es que es lo que nos puede representar En España Que a mí es lo que me importa Yo estoy a favor De la tenencia Del uso de las armas Y no es que esté a favor Es que creo que es un derecho Es un derecho Que debemos de portar Y yo estoy a favor De tener ese derecho En nuestros propios hogares Ya el portarlo y tal En España está reglamentado Y lógicamente está reglamentado Pero por eso no estamos Pero no cree usted A lo mejor que en Estados Unidos Aquí en España por ejemplo Yo puedo sacar una licencia De una pistola Claro Tendrían que regular Por eso sí que está Las armas largas Que una persona tenga Casi un arsenal en su casa Eso no habría que regular Estamos hablando de las armas automáticas Y de las armas semiautomáticas Pero el hecho en sí En sí mismo Es que lo que se implica Esta regulación Porque con este tipo de gente Que sabemos que es el Partido Demócrata Siempre lo que existe No es un debate real Sobre el derecho legítimo A la defensa O derecho legítimo A tener armas Sino a la manipulación Del hecho Porque quieren acabar Con la Asociación Nacional del Rifle Y además Lo que representa Para los Estados Unidos A través de la segunda enmienda Que son los propios derechos De los ciudadanos americanos Como pueden ser los propios derechos Cuando aquí en España Se ha juzgado a gente Por defender A una persona Se ha metido en la cárcel A una persona de 80 años Por defenderse En su propio domicilio De una agresión Y tenemos los casos Evidentes O sea Que es que Lo que quieren ellos En definitiva No es acabar Con este modelo Que ha ocurrido en Texas O que ha podido ocurrir Sino manipular la noticia Para acabar precisamente Con todos aquellos Que quieren defender Los derechos y libertades Como puede ser El de portar armas O el de la legítima defensa Yo aquí Jesús veo Dos ámbitos Primero es el tema Del debate de las armas Yo estoy en contra Al un uso de las armas Como el que se hace En Estados Unidos Porque me parece Una absoluta exageración Y no tiene justificación Tiene razones históricas Pero justificación De ningún tipo Yo he estado En una tienda De venta de armas En Estados Unidos Y podría haber comprado Lo que me hubiera dado la gana No sé si como era extranjero No me lo hubieran vendido Pero ahí estaba todo Para venderlo Podrías haber comprado Un fusil Una R15 Todo, todo Me parece Una barbaridad Como tú puedes Ir por la calle Como esta señora Que en este caso Ha actuado bien Y efectivamente Lo que ha hecho Ha sido matar A un individuo Que iba a matar A más gente Pero claro Aquí vamos a llegar Llegaríamos Siendo así A una situación En la que todos Vamos armados Yo vengo aquí Y usted me dice Una cosa que no me gusta Y le doy un tiro Y bueno Pues ya me defenderán Mis abogados Y a Y a don Fernando Le doy otro Claro Algo quería decir Don Fernando Sí, no Yo quería decir Que en el mismo caso Nos encontramos Con los coches Y con las navajas Si el arma no mata Mata a la persona Bueno, ya, ya Y las navajas Los fines de semana Hay 14 heridos por navaja Usted lo ha dicho En España Por tener arma Es legal Claro Mi padre tenía una escopeta Porque era cazador Y yo podría tenerlo Lo que pasa es que a mí Las armas me dan miedo No tengo ni idea De cómo se dispara Ni nada Pero usted hace su cursillo Cumple las normas Tiene su arma Que evidentemente La puede utilizar En defensa personal Aunque tenga mucho cuidado No te deja Porque tiene que ser proporcional Y luego esa proporcionalidad Luego uno va en contra Hombre, te van a matar Y la puedes utilizar Y decía Aunque tenga mucho cuidado Porque tienes todas las de perder Claro Porque esa proporcionalidad De una persona Que te entra a las 5 de la mañana En casa Que me expliquen a mí Cómo puedes llegar a tener esa Por tanto Yo creo que un poco De mayor regulación O sea El pitorreo que hay en Estados Unidos Todas veces una cuenta En un banco Y te pueden regalar Un fusil ¿Sí? Es que es así Eso ha ocurrido A mí me parece una exageración Eso no tiene ningún sentido Dicen No Que las profesoras Se puedan defender Cuando entra Al final Que menudo tiroteo Esto es como en el Far West O sea Es que no tiene sentido Eso no debería estar Como está En este momento En Estados Unidos Y en otros muchos países americanos Por influencia de Estados Unidos Porque en América Central Es así En México ya vemos Ahora mismo está El debate de las armas También en Brasil Y en tantos sitios Porque también hay un problema De inseguridad Evidentemente Y la gente Se tiene que defender Su propiedad Y su familia La segunda parte Que usted decía Que me parece muy interesante Porque efectivamente Creo Que la administración Biden Que ya está dando Pruebas Más que evidentes De su alianza Clarísima Con La dirigencia Globalista Mundial Le puede interesar muchísimo Que efectivamente Por razones De control De esa sociedad Vamos a eliminar Que la gente Tenga armas Porque de esa manera Será más fácil Que podamos tomar Determinado tipo De decisiones Que no las podríamos tomar Igual Si la gente Tiene armas Que es complicadísimo Quitar en Estados Unidos Las armas Más bien A lo que vamos a ir Porque como estos Van a intentar Imponer esta agenda Que hay mucha gente Que está en contra Más bien A lo que vamos a ir Es una sociedad En la que la gente Va a estar Cada vez más armada Me da la sensación Que yo no estoy a favor De eso Porque digo Que me da como Miedo Pero vamos a ir Más a eso Por tanto Lo veo perfectamente Factible Es decir Entra de esto Esto es Y muy rápido Y concluyo Como lo que ha ocurrido Ahora Que también entra Dentro de esa agenda Globalista Con el tema De la Organización Mundial de la salud Presenta 14 iniciativas Biden Con sus aliados Anglos En Gran Bretaña Canadá Australia La Unión Europea Y presentan Para que la autoridad Única mundial En materia de salud Y sanidad Sea la OMS Es decir Que si mañana La OMS Decreta El confinamiento Serán a nivel global Y lo dirá La OMS Y todos los demás Obedecerán Esa es una iniciativa Que plantea Estados Unidos ¿Qué ha pasado? Muy interesante Los 47 miembros De africanos Votaron en contra Y a ellos Se unieron Los BRICS Rusia China India Y Brasil Y por tanto Han tumbado Esa iniciativa Fundamental Dentro de esa agenda Globalista Que está En la misma línea Probablemente Como usted comenta Del tema de las armas Cuidado Yo dar simplemente Un dato El hecho De que es histórico Y es una realidad En Estados Unidos Puesto que Que son legales En las milicias Las milicias De Michigan Las milicias En fin En todos los estados Hay milicias ¿Por qué? Porque Estados Unidos En la constitución americana Cuando uno la lee Cuando uno la ha estudiado Entiende Que desde la guardia nacional Hasta las milicias Forman parte De la defensa nacional Pero el hecho De que estas milicias Puedan estar O no puedan estar armadas Representa también El hecho De la voluntad Individual De cada uno De formar O no formar parte De ese derecho Que tiene cualquier americano De formar parte De la defensa De su estado O no Cosa que aquí En Europa Y en España En esto Lo tenemos reglamentado De otra manera Pero repito Eso está metido Dentro de lo que es El acervo Cultural americano Hay que conocerlo Pero yo veo que Esa es otra cuestión Y que a mí Eso me puede parecer bien Es decir Usted está Dentro de unas milicias O reservista Para que en caso de conflicto Usted pueda defender Con su propio armamento A su país Y milicias civiles También Civiles Civiles Me refiero a los civiles A cualquier persona Yo creo que eso Es otro ámbito Lo que no me parece normal Es que cualquier persona Sin que se le haya hecho Un test psicotécnico Del tipo que sea Pueda entrar en una tienda De esas en las que yo estuve Y te compras allí Un arsenal Te lo llevas a tu casa Y te pones a tiros Sí, pero el problema No es en las armas El problema es la persona Que mal utiliza las armas Porque el ejemplo Lo tenemos con los coches ¿Cuántos atropellos Hay con los coches? Y no De esta manera No estamos acabando Con la industria del coche Y si se quiere acabar Con la industria del arma Igual nos pasa Con las navajas Todos los fines de semana Son datos de la policía Hay navajazos Y no acabamos Con la industria de la navaja Y aquí se quiere acabar Con las casas Smith & Wesson Etcétera, etcétera Por no hablar de las europeas Hay un problema Clarísimo de regulación Ahí es a lo que me refiero Es decir Es la segunda enmienda No, bueno, ya, ya Pero la segunda enmienda Pues no sé Porque imagínese En la época Los vikingos Los vikingos Mataban directamente A los que llegaban allí Y no pasaba nada Pues es que la vida Pues es que la vida evoluciona Por lo tanto Vamos a civilizar esto un poco En el sentido de que No cualquier niño Que tiene una mayoría Minoritaria de edad Puede comprar las armas Que le dé la gana Para poderse dar tiros Ahora tendrá que haber No sé Unos test Una preparación No sé Una serie de normas Que sean fundamentales Para evitar Que estas cosas Que puede ser Como dice don Jesús Que no digo que no Porque cualquier tipo De planteamiento De ese tipo Hay que tenerlo en cuenta Puede ser que esté dirigido Pero que es verdad Que el problema existe Y que la solución No es que Aquí llevemos todos armas Y que oye Vamos ahí Entramos en la cafetería Y me tomo tres copas Y empiezo a dar tiros A los que están enfrente No, no Pero es que nadie Nadie está hablando de eso Pero es que hay gente Que puede llevar armas Sí, sí Pero es que aquí también pasa Pues ahí quedan las palabras De nuestros invitados Amigos El tema de las armas Es un debate muy largo Pero sobre todo Lo importante es ¿Está detrás De esta masacre Está el lobby Demócrata O alguien Que le interese Que haya estas masacres Ahora mismo Para poder acabar Con el lobby De las armas En Estados Unidos Ojo que es un debate De mucha trascendencia Y hay que seguir investigando Vamos a cambiar de tema Porque vamos a hablar De lo que le ha pasado A un querido amigo De la casa Como Guillermo Rocafort Dice la siguiente noticia Dice Resumen de Guillermo Rocafort Tras su primer día de juicio Contra Ana Pastor Jaque auténtico Señor Rocafort ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches Muy buenas noches Jesús Ángel Y los amigos De Sido ¿Me oye bien? Parece que se ha quedado Parece que se ha quedado Sí, sí, perfectamente Sí, sí, perfectamente Perfectamente Guillermo Te han puesto Te han demandado Ana Pastor Porque tú le has dicho Directamente a ella Que ella hace Diferimiento fiscal Con neutral Explícanos exactamente Qué es lo que está Haciendo Ana Pastor Para que tú Digas esto Que hay un diferimiento fiscal Bueno, pues Realmente A través de su sociedad Neutral Que es una sociedad De la cual Ella es socio única Socio única Ella puso una inversión De 5.000 euros ¿No? Entonces ya El segundo año Tenía unos beneficios Acumulados De más de un millón de euros Es decir Ana Pastor Ha multiplicado Por más de 200 Su inversión inicial O sea Es un chollo O sea Un tipo de inversión Esta naturaleza Prácticamente Es inexistente En España Y Ana Pastor Como socio único Lo que nunca hace Es distribuir Dividendos Es decir Está aplicando Políticas De ilusión fiscal Está retrasando Lo que es El impuesto Del IRPF Que es el que Pagaría La accionista Cuando se le distribuyen Los beneficios De su sociedad ¿No? Entonces bueno Realmente Es evidente Porque tengo Todas las cuentas Anuales de neutral Y sistemáticamente Pues No reparte Dividendos Luego Es de cajón Lo que pasa Es que bueno Me demanda Porque no sé Pretenderá engañar Al juez Como engaña A mucha parte De la población española Con sus bulos Y sus fakes ¿No? Pero bueno Ahí veremos El procedimiento judicial En el procedimiento judicial En que acaba Porque además Usted dice Que también Que Neutrola Tiene que detallar Las operaciones Con su socio único En este caso Con Ana Pastor Esas son Otras causas Por la cual Esta señora Pues se ha demandado Contra usted ¿No? ¿Cuál es el detalle De las operaciones Entre Neutrola Y su socio único? Efectivamente La ley De sociedades de capital Se nos ha corrado A la sociedad neutral Y a su socio único ¿Por qué? Porque en las memorias Contables Las memorias Que acompañan Las cuentas anuales Que se depositan Todos los años En el regreso mercantil Es obligatorio Por parte de Ella como administradora Única de la sociedad En la memoria Detallar Digamos Todos los contratos Que tiene Entre neutral Y ella como persona física Como socio único Es una exigencia A la ley Y desgraciadamente Pues también lo ha incumplido Y eso es muy grave Porque bueno Ahí hay que detallar Pues los contratos De prestación de servicios Que prestará Me imagino Porque ya cobraron una pasta El alquiler De la marca de Neutrola Porque es un alquiler De Es una marca europea Que ella Es la titular Según el registro De marcas De la Unión Europea Y bueno Y todos los Digamos Los acuerdos Y además Esos acuerdos Tienen que estar documentados En contratos Y esos Esos acuerdos Tienen que ser En condiciones de mercado Entonces todo eso Hay que hacer Ahí un fact-checking fiscal Porque desde luego El ocultismo Que está practicando De un punto de vista Mercantil-societario Ana Pastor Como verificadora Yo creo que le invalidaría Para estar homologada Por Twitter Facebook Instagram Porque realmente No es transparente Ni mucho menos Y esto es algo Que además Ha sido ampliamente Comentado en redes sociales Pero es una realidad Ella no está Dándole información Que exige el mercado Según la ley Aplicable a este caso Pero bueno Ya sabemos Que hay quien Tiene en España Patente de corso Para hacer lo que le da la gana Y parece que Ana Pastor Va en esa línea Pero bueno No todos Tenemos la obligación De aceptarlo Y en mi caso Lógicamente Creo que es un compromiso Con la opinión Pública española Y una defensa Al interés general A hacer conocimiento Dar conocimiento Al pueblo español De esta realidad De las cuentas anómalas Que tiene Ana Pastor Con Neutral Y ya por último Usted ha dicho Que el perfil De accionista De Ana Pastor En Neutral Es casi como El de una SICAT ¿No? Absolutamente Lo que usted pretende decir Más o menos Es que Está utilizando Digamos La ley Para No pagar los impuestos Que le tendría Que corresponder Como Persona física Que tendría Que declarar Correcto Esa es una interpretación Perfectamente Sí, sí Es una interpretación Perfectamente Válida Porque bajo mi punto de vista Neutral No es nada más que Un negocio simulado Porque ella es La titular de la marca Es quien trabaja Y el resto Pues son Son los mariachi Los tetraferros O sea realmente Tiene ese perfil Y por otra parte No hay que olvidar Que los grandes tótems De los medios de comunicación En España Tienen sociedades Y CAPS Y por eso Nunca se han criticado Este tipo de Parísos fiscales En España Por medio de los grandes Grupos de comunicación Por ejemplo Pedro J. Ramírez Luis Mariansón Cebrián Polanco La familia Asensio Del grupo Z Todos han disfrutado De sociedades Que son realmente Parísos fiscales ¿No? Y yo creo que realmente Ana Pastor Y García Ferreas Dan el perfil En esa doble variante De accionista Que no tributa Por los Por sus plusvalías Latentes Y por otro lado Que yo creo que Da el perfil Desde luego Porque aquí habría Que poner sobre la mesa Que la única tesis doctoral Doctoral que hay en España Sobre sociedad SICAP La saqué yo en el 2011 O sea que realmente Cuando opino al respecto Voy investido En una especie De aureola De prestigio académico Desde luego Lo voy a hacer valer ¿No? Porque lo mío Me costó la tesis doctoral Sobre la SICAP Y es la única que hay en España Y yo creo que Su situación fiscal Apesta a sociedad SICAP Sin lugar a dudas Esto parece Que le ha molestado mucho A la señora Ana Pastor Pero bueno Es que tiene que respetar Lo que es la libertad de expresión Por cierto En la demanda Se acoge A la ley de prensa Al año 66 Que es una ley Predemocrática Vamos a decir Una ley franquista Me llama mucho la atención Que me intenten Aplicar una normativa franquista Por alguien Que es tan hostil A esa época Pero ya sabemos Que esta gente Se aprovecha En lo que pueden De leyes Que con las que De regímenes Con las que luego Pues abominan En sus medios de comunicación Pero bueno Ya sabemos que viven En la incongrencia Realmente la señora Pastor Es una censora Es una inquisidora Y desde luego Creo que conmigo A pinchar en hueso Pues don Guillermo Rocafort Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Y mucha suerte Esperemos que todo salga bien Y ya nos irá usted contando Por supuesto que sí Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Amigos Vamos a continuar Atención A esa noticia Que habla De nuevos documentos Que revelan Los planes secretos Atención Que es una noticia Muy importante En la isla Tenemos en portada Nuevos documentos Que revelan planes secretos Que tiene el gobierno De los Estados Unidos Para el escenario Que sería El fin del mundo Ahí lo tenemos Documentos recientemente Publicados El gobierno de los Estados Unidos Han arrojado luz Sobre cómo la Casa Blanca Podría responder A los posibles escenarios Del fin del mundo Los documentos Obtenidos por el centro Brennan Para la justicia A través de la ley De libertad de información Informados por The New York Times Destacan Una pequeña parte De las directivas Que son tan secretas Que el Congreso No las ha visto Las directivas Clasificadas Que se remontan A la guerra fría Invocan poderes De emergencia Y de guerra Parece que hubo Cambios significativos En las directrices Después de los ataques Terroristas islámicos Del 11 de septiembre De 2021 En los Estados Unidos The New York Times Destacó La inclusión De directivas Que imponían Versiones de la ley marcial Censuraba la información Que cruzaba la frontera Y suspendían Las audiencias judiciales De las personas detenidas Otras órdenes De esa época Incluyeron Una declaración De que existía Un estado de guerra Una directiva Para organizar La reunión del Congreso El lugar seguro Y la creación De una agencia Facultada Para imponer Controles radicales Sobre la economía Esa agencia Reportando Al presidente Podría promulgar Controles Como requisar Propiedad privada Y asignar materiales Imponer controles De salarios Precios Y alquileres Racionamiento Y solución De conflictos laborales Un informe De político En 2020 Reveló Lo que algunos expertos Creen que son amenazas Importantes Que podrían desestabilizar A los Estados Unidos Y parecían encajar En el tipo De escenarios Que el gobierno De los Estados Unidos Plantearía Algunas de las amenazas Mencionadas En el informe Incluyen El surgimiento De grupos raciales Extremistas Ataques fabricados O manipulados A los datos Bioterrorismo Accidentes De laboratorio Y pandemias Redes eléctricas Caídas Y erupciones Y erupciones Solares Ataques Nucleares Clima Extremo Y grandes Terremotos Atención a esta noticia Que es muy importante Amigos Porque Hemos vivido Una pandemia En los Estados Unidos Hemos vivido Ataques Y disturbios Generalizados Por el Black Light Mother En los Estados Unidos Y bueno Estados Unidos es un país Muy propenso También a los desastres Naturales Señor Vera Esta Esta información Deja las claras De que Cualquier circunstancia Extra Por ejemplo Cambio climático Que provocara Problemas con las cosechas Serían utilizadas Inmediatamente Para acabar Digamos Con las libertades Y imponer Una auténtica dictadura Según estas normas Y fíjese además Que Esa es una tendencia Que no solamente Desde Estados Unidos Es una distancia Como casi todo ahora Es una tendencia global En la mayor parte De los países Sobre todo en aquellos Que no lo tienen establecido De una forma clara Pues efectivamente Hay iniciativas En el orden A asegurar Lo que se llama La seguridad nacional En España Hay ahora Una ley de seguridad nacional Que en todas cosas En todas cosas Don Jesús Lo que van a hacer Es que Si mañana Tienen que quitarle a usted Parte de sus propiedades Porque consideran Que es necesario Para la seguridad nacional Pues se puede Se puede hacer Con una facilidad Suma Y muy rápido Es decir Por el decreto ley Que es lo que le gusta Al señor Sánchez Eso se está haciendo En casi todas partes Y los Estados Unidos Particularmente La administración Biden Ellos parece que saben Como más cosas Que los demás Están Viendo un paso Por delante Haciendo más cosas Que los demás Por ejemplo Esto que he comentado Antes de la Organización Mundial De la Salud Que efectivamente Es una pata fundamental Del globalismo De esa autoridad mundial Que se quiere establecer Imponer Que básicamente Sería una autoridad mundial Del mundo anglo No nos engañemos Este mundo anglo Que es el que está Moviendo El que mueve Y el que manda Por ejemplo En la OTAN Y es el que está moviendo Pues digamos Todo el enfrentamiento Que se está produciendo Contra Rusia Y esto no tiene que significar Que es una defensa de Putin No, todo lo contrario Pero sí que es verdad Y porque lo hemos dicho Aquí más una vez Que hay una cuestión Que ocurre Que es que No han evitado El conflicto ¿Por qué no lo han evitado? Probablemente Porque lo que están buscando En una situación económica De la economía global Que está quebrada Lo que están buscando Es que se produzca Esta situación De colapso Subiendo Hasta la estratosfera La inflación Subiendo el precio De los carburantes Más de lo que Nadie puede imaginar Teniendo una crisis Alimentaria Brutal Teniendo Nuevas pandemias Porque ya vemos Que nunca habíamos tenido Tantos líos como ahora ¿No? Me pasamos del COVID A las nuevas cepas Del COVID Una detrás de otra Luego el mono El mono La viruela del mono Ahora dicen Que la próxima Y dura Va a ser la gripe aviar Con lo cual La gripe del pato Usted no va a comer Pollo en su vida Porque ya se van a prohibir Se va a prohibir Directamente toda la carne Y comeremos Pues carne sintética Que es lo que nos quiere Establecer este mundo globalista Que ellos están en eso Diciendo que es que Para el cuidado Del medio ambiente Y entroncan Todas las cosas Pues efectivamente No podemos consumir carne ¿No? Porque eso Ya lo dice aquí El señor Garzón Eso contamina mucho ¿No? Entonces Sobre todo las vacas ¿No? El metano que producen Etcétera Etcétera Bueno pues en eso estamos Y esto huele a todo Sus aviones no contaminan Los aviones que ellos utilizan Son las vacas que nosotros no comemos No las que se comen ellos No, no Las vacas que usted come Su coche Su moto La energía que usted tiene en casa Porque ellos nunca contaminan nada Pero esta es la película Ellos están rosas Entonces todos están Con leyes de seguridad nacional O sea ¿Qué son estas leyes? Leyes marciales Para que mañana Si es necesario Van a decir Prohibidas en Estados Unidos Todas las armas Van a tener la razón De que esto que comentaba usted antes Pero aparte de eso Es que las prohíben Porque así De esa forma Se garantizan En efecto Que tienen Ninguna oposición No además Yo que quería sacar precisamente Esta nueva ley de seguridad nacional Porque la anterior ley de seguridad nacional Ha sido un hecho Se ha hecho efectiva Se podía haber gobernado Durante la pandemia Con la ley de seguridad nacional Lo que pasa Que quería gobernar Por decreto ley Ilegal Ilegal Sin el control del parlamento Etcétera Pero es que es verdad La exposición es correctísima Porque es que La nueva ley de seguridad nacional En España Por apuntar Simplemente un poco Va precisamente A la incautación directa De los bienes de las personas Y de la propiedad privada De las personas En caso de que alguien Que determine Que por seguridad nacional Se tenga que realizar Entonces claro Estamos otra vez en manos De esta gente Y como siempre Causando conflictos Porque yo siempre he dicho Que Biden se callara la boca En el caso de Ucrania Porque no podíamos Tensionar más Una situación Que ya de por sí Era tremenda Pues no Ellos Lo que pretenden Es que existan conflictos Para ellos controlar Estos conflictos Y el resultado de los mismos Pues amigos Nos queda una última noticia Antes de la publicidad Pero miren Que pedazo de noticia Dice que en un alto cargo Del Vaticano En la cumbre de Davos Dice que la Iglesia Está implementando La agenda Del Foro Económico Mundial Atenciones de nutrición La Iglesia Católica Tiene la intención De implementar Políticas y programas Para poner en práctica Los temas considerados Por el Foro Dijo el padre Leóni Chiarrero Superior General De la Orden De Scalabriani El clérigo Del Vaticano Que asiste A la cumbre de Davos 2022 Una conferencia Organizada por el Foro Económico Mundial Que promueve Una agenda verde Castigadora Fronteras abiertas Y gestión De futuras pandemias Ha dicho Que la Iglesia Católica Está comprometida Con los diversos temas Considerados en el foro Hablando con Vatican News El padre Leóni Chiarrero Superior General De la Congregación De las Misiones De San Carlos Dijo que la Iglesia Lidera el camino En la implementación De muchos De los ideales Globalistas Del Foro Económico Mundial Chiarrero A quien el Papa Francisco Nombró miembro De la Congregación Para los Institutos De Vida Consagrada Y las Sociedades De Vida Apostólica Explicó Que hay ocho temas Fundamentales Que el foro de Davos Está considerando En su reunión anual Incluyendo Clima y naturaleza Economía más justa Salud y salud Cooperación global Y sociedad Y equidad Toma Ya amigo Lo que nos faltaba Éramos pocos Y parió la abuela Éramos pocos Con los globalistas Y ahí tenemos Al Vaticano Y a este Una experta La señorita Estefanía Costa El Papa Es Pues quien es Amigos Y si no Pregúnteselo A Don Sata Quien es el Papa Que tenemos Señor Vera Quien es el Papa Que tenemos Bueno Hay que decir Señor Vera Yo he dicho Que se preguntemos A Don Sata Pero señor Parece que soy yo El señor Vera No es Don Sata Es el señor Vera De momento Son dos personas diferentes No No sé Hasta donde llega La implicación Pero es evidente Que el Papa Está muy Muy identificado Con la mayor parte De las cuestiones Que se plantean En la agenda 2030 Recuerde usted Estas declaraciones No declaraciones Ese discurso Mínimo discurso Sobre la propiedad Privada Que vino a decir Que no Que es que la propiedad Privada No es sagrada Que no es de nadie Que en fin Que está al servicio De la colectividad Uy esto me suena A mí A globalismo A sovietismo A comunismo Y a tantas cosas extrañas Y como esa Otros muchos asuntos En los que efectivamente La coincidencia De este Papa El anterior no El anterior no estaba Por esa No iba por esa vía Con la mayor parte De las cuestiones De la agenda 2030 Que están hoy Encima de la mesa No seré yo Quien se meta Contra la iglesia En los valores Que la iglesia Representa para Occidente Pero sí Que hacen los curas En el foro de Davos Ensalzándolo Auspiciándolo Y de alguna manera Promoviendolo No lo entiendo No quiero comprenderlo Y es más No lo acepto La iglesia para mí Es otra cosa Muchísimo más grande Que ha creado Una civilización Y ha creado Una serie De razones Para la humanidad Y otra cosa Son los curas Que van a los foros De Davos O sea De verdad No lo puedo entender El hecho en sí mismo Ya de por sí Es como ir al caldero De Satán Directamente Claro Claro ¿Cómo puedes acercarte Lo que están haciendo? ¿Cómo puedes acercarte A una agenda 2030 Cuando lo que implica La agenda 2030 Es el acabar con los derechos De libertad fundamentales La expropiación Del dominio De nuestras cosas Y de nuestras propiedades Y el acabar con la existencia De las naciones Que son la garantía jurídica De nuestros derechos El aborto El aborto La eutanasia La eutanasia Propone todo Todo lo que tiene Es ir contra el principio básico De la iglesia La LGTBI LGTBI Efectivamente Y no quiero seguir Porque me podrían condenar Ellos Los curas Que van a Davos Pero no creo que la iglesia Me condenara A ver si no lo van a dar El próximo domingo A lo mejor no de la hostia A lo mejor en otro lado Pero quiero decir Que qué pintan Qué pintan los curas No la iglesia Los curas En el foro de Davos Repito No se puede conseguir Lo que podemos decir En este sentido Es que no toda la iglesia Está ahí Por la locura Porque ahora mismo Hay una oposición Muy muy fuerte Quizás no tenga Todos los medios de comunicación Para decir Luego expresar Lo que consigue Que tiene que decir Pero una oposición fuerte Dentro de la iglesia Y en el Vaticano Contra el Papa Pues amigos Tenemos que hablarle De algo excepcional Y yo que tengo aquí A señor Vera Y que lo ha disfrutado Señor Vera Cuéntanos usted Esa experiencia En el Hotel Las Dunas Ahí en Estepón En ese hotel El hotel más lujoso De toda la Costa del Sol Yo no sabía Que era el más lujoso Pero me resultó fascinante La verdad Creo que es un hotel De estos que A uno le encantaría Pasar un fin de semana O una semana entera O un mes Sí, además Donde se mezcla Lo que es salud Con bienestar Con tener unas instalaciones Hay unas cosas Y un decorado La Costa del Sol Es excepcional Que está muy asociada A la Costa del Sol Desde hace ya mucho tiempo Que efectivamente El turismo de salud Por así decirlo Vas a hacer Vas a hacer un régimen De X De C O de lo que sea Estás magníficamente Bien atendido En unas instalaciones soberbias Y luego además Efectivamente Estás haciendo Pues una cura Que a todos Nos viene bien En un determinado momento Exactamente Amigos Escuchen este mensaje El Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol El primero En línea de mar Situado en un oasis De armonía y tranquilidad Enfocado en la salud Y el bienestar De nuestros huéspedes Desconectar del estrés Y la monotonía Del día a día Fines de semana De relax Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar Por supuesto A la actividad Y en la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Un lugar exclusivo O el lugar más exclusivo En la Costa del Sol Amigos No se lo pierdan Para este verano Ir al Hotel Las Dunas Porque se pierden Una experiencia única Y amigos Nos vamos a ir A publicidad Han escuchado ustedes Al duende De la radio Que se ha metido Pero bueno Son cosas del directo No vamos a publicidad No se vaya Porque viene Meibor Petit Para hablarnos De la guerra De Ucrania Atención Que Rusia Ha amenazado De declarar La guerra A Estados Unidos Si continúa Estados Unidos Suministrando Pues armamento De última generación A Ucrania Atención A este pelotazo Y sobre todo Vamos a hablar Cómo no De lo que está pasando También en Pekín Dicen que Xi Jinping Se estaría preparando Para detener Un golpe de estado Atención A esta noticia A este bombando Informativo Dice que la llegada Del 38 ejército De Beijing Es una señal Inequívoca Y cómo no Hablaremos de Bukele De ese señor De ese Político En ese sistema Que está Borrando de bandoleros De gentuza Y de chusma El Salvador Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si se va Nadie se lo cuenta Esto va para todos Los hombres de España A mí Me podéis seguir Piropeando Que la multa La pago yo Y vosotras Locas del coño Que estáis aprobando Todo esto ¿Qué cojones Os pasa? ¿No os han dicho Nunca un piropo bonito En vuestra puta vida? Marchar a una isla Todas solas Y dejarnos Vivir en paz Que estáis acabando Con la esencia De nuestros hombres Que ni todos Los hombres Son malos Ni todos Son maltratadores Ni todos Son violadores A ver si os entra En esa puta cabeza De una vez Está bien Lo que estáis haciendo Con los hombres De nuestro país ¡Gracias!